Bueno, ahí te doy la comida Espera un cachito A ver Que rico ¿No te gustó ese? A ver este Ah, ese sí te gusta Muy bien ¿Cómo pasaste la noche, pollo? ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí? ¿Dónde dormiste? ¿Te gustó? ¿Qué es el rico? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!